Ya lo dijo Maradona, el Fortnite es la cura del COVID. Te caíste. ¿Cuánto me das? ¿Se notan las entradas? Soy un ok boomer. Llegué re tarde, amigo. Claro, Buenos Aires, pero ¿Buenos Aires o Buenos Aires? Un poquito más. ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! No estoy haciendo cualquier cosa. Me emocioné, me emocioné, me emocioné. ¿Era ese? ¿Se fue corriendo? ¡Qué boludo! Me tenía regalado. ¡Hola! ¡Ay! ¿Por qué se me puso la cámara así? ¿Viste que me pongo re nervioso? Bueno, es a propósito. Para divertirlos. Para que allá está Neymar. Y bueno, era obvio. A ver, ¿qué decís vos? Ajustes. Configuration. ¡Todo desactivado, bro! ¿Qué? ¿Qué onda Red Boy? ¿Tan rojo que vas a ser? ¿Sos rojo porque sos... Akomi? ¿Qué pasa, Higgs? No tengo más. No tengo más. DirectX. ¿Qué? Último? Uuuuh. Pará, pará, pará. Sí. Hice el juego perfecto a los cambios de sistema de trazado de rayos. Pero no le puse el último, ¿eh? Acá. Hice el juego de API renderizado. ¿Pero estás subiéndole? Le estás dando... Le estás dando gas. ¿Le damos gas? ¿Para el orto? ¿No se está viendo ya con los peores FPS? ¿No? Bueno. Ahí es menos. ¿Ahí es menos? Ah, soy un... Ups. ¿Cambian? ¿Son otras? ¿O son mejores? ¿Se ven mejor? ¿FPS? Usan los FPS más que el dulce de leche. Oh, oh, oh. ¡Ahí está el pasto! ¿Me sacaste el pasto? ¿En serio? ¿Me sacaste el pasto? Yo pensé que había que hacer un rehacker para sacar el pasto, boludo. Me pensé que había que hacer un rehacker para sacar el pasto, boludo. Me pensé que había que hacer un rehacker para sacar el pasto, boludo. Qué loco, bro. El... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja! 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 ¡Uno más malo que el otro! ¡Ja! 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 Lo siento cada vez mejor. Agarre... ¡Ja! Esto me lo llevo para casa. Esto lo rompo. Tinelli nunca más. ¡Ay! ¡Pum! 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 ¡Tomato! ¡No puedo mirar el chat! ¡Tomato! ¡No! ¡Me cagué todo! ¡Yo, bro! ¡Eh! ¡Alta esquina, amigo! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Aguante la vida. A ver, mira que vamos a ganar todas las partidas. Lo mejor es el servidor. La humildad es por encima de lo que sea. Que nunca falte mire papi. El arroz con hue... ¿Sabes tu récord de kills? No, no me acuerdo. Habré matado, pero de casualidad habré matado ponerle una vuelta a siete personas. Personas, no. Bastante. Personajes virtuales. En esta partida en grupo vas a hacer más. Llevamos siete. Yo nos maté. No me hagas ilusionar. Vamos a llegar a las veinte. Nosotros tenemos garra y voluntad. Nosotros podemos y vamos y vamos y vamos a ganar. Canto yo. Desmonetizame el video, dale. Uh, Príncipe Panocha. It's me. It's me. Príncipe Panocha, famoso Príncipe. ¿Vos lo escuchás? Sí, estamos todos en el mismo grupo. ¿Alguien no tenés agregado? ¿Pepanocha? Yo una vez metí una partida en escuadrón con mis amigos. Y vimos que Príncipe Panocha había matado a alguien. Estuvimos toda la partida buscando a Príncipe Panocha y parece que se murió de los primeros. Pero después fue fácil agregarme. Llevamos tu record de kills. Sí, 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 sí. 33, chabón. Una locura. 33. 33. Me convertí en el bufón. El bufón de la clase. Bom. 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 Pum. Nacé a malo. Pará, ¿qué? ¿Con la G? ¿Con la G? Jajajaja. Puta. Allá, 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 allá. Vengan, vengan, vengan todos aquí. Vamos. Somos los Power Rangers, güey. Lo matas tú al próximo, ¿no? Atrás, arriba de la casa. ¿Qué? 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 Ven Panocha, ven Panocha. Está en uno de día. Cuidalo. Ha abandonado la partida. Qué cagón. Ni así, boludo. Le dio miedo al Príncipe Panocha. Es que es un hombre asustas. Y, oh, bro, qué masculino nombre. Mátalo, mátalo. Acá, Panocha. Qué piola. ¿Otro más? ¿Tienen otro más por mí? Acá arriba. Ven, ven conmigo, ven conmigo. ¿Por qué no me disparó? Ah, pico, lo has matado. ¿Por qué no me disparó? ¿Príncipe, eres pakistaní? Estoy en eso. Tipo, conocí una pakistanía. Te enseñó a matar gente. Estamos conociéndonos. Y no, bueno, después hay que hacer la visa, ¿viste? Primero nos tenemos que cazar. No, llegaba allá y lo vendía por tres caminos. Al cabrón, le tengo una, me disparó. Trámelo, trámelo, trámelo. Trámelo que yo lo aplico. Un río. Ay, ay, ay. Tomá, por la cola, por la cola. Qué lindo. Mátalo el último. Mátalo el último. Mátalo el último, Panocha. Mátalo el último. ¡Vamos! 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 Bici, bici, tu huevo en bici, me la cojo en bici. A ver, modo creativo pongo, aceptar. Para que nunca jude esto así de tanta gente. ¿Por qué todos tienen la skin noob? ¿Qué? No sé. En realidad esta skin ya no se puede considerar noob porque todos los tryhards la están usando para que la demás gente que cree piense que son malos. Claro. Por poco no hace mi disertación. No, aparte ni siquiera me salía la palabra, amigo, no sé hablar, tengo dislexia. No, pero estuvo, estuvo bien, estuvo bastante bien. Tiene dislexia en ala, amigo. Tiene dislexia en ala, amigo. ¿A ese? Yo. ¿Qué hago? ¿Me metí en un juego? Sí, vamos a hacer un juego. De matarnos a cuchillazos. Bueno, apareció el tremendo al lado de ellos. Se me acaban allá. ¡Ah! ¡Olé! El objetivo es matarse. No, le hacía como tu hermana. ¿Por qué no me pega? 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 ¡Punta, puta, puta! No puedo. ¿Verdad que acá somos nosotros los menores? Yo, por noche debe tener como 50 años. Estoy en eso. Pará, ¿por qué aparece todo de golpe? ¡Ay! ¡Me metieron! 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 ¿Por qué no le pega? ¡Ay, le pegué! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me mata? ¿Por qué me caí? ¡Me metieron! ¡Se cayó solo! ¿Dónde chiquifica? ¡Oh! ¡Principi! ¡Violatelo! 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 ¿Con la escopeta? ¡Violatelo! ¡Vale! ¡Vos entró! ¡No! 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 ¡Mátelo! ¡Te mate uno! ¡Qué bueno! ¡No! ¿Dónde? ¿Cómo se va a estar aquí? ¿En el principio? ¡No! ¡No veo una b****! ¿Dónde estás? ¡Vale! ¡Pero con la escopeta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que está la nube, boludo! ¡Mátame! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Era super bipolar. Decía, no quiero morir. Y después empezaba a decir, matame. No, pero la nube es re triste morir con la nube, boludo. ¿La tormenta? ¡Claro! ¡En mis tiempos le decíamos la nube! ¡Así! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Mirá! ¡Me lleva! ¡Me pasea! ¡Basura que sos! ¡Lleva como un trofeo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá! ¡Me encierra! ¡Qué hijo! ¡Cómo me violó! ¡Me puso en un ring! ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡No! ¡Ricky roleo en el Fortnite! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya te lo he quitado en la piedra! ¡Ay! ¡Salud! ¡Llegase! ¡Se dispararon! ¡Ah! ¡Se la di, se la di, se la di! ¡Oh! ¡Lo mató! ¡Lo maté! ¡Déjanme salir! ¡Y! ¡Y! ¡Le tiró una mini! ¡Y la agarró! ¡Jajajaja! ¡Qué basura! ¡Ok! ¡Puedo escapar! ¡Puedo escapar! ¡Soy Bambi! ¡Soy Bambi! ¡Soy Bambi! ¡Soy Bambi! ¡Los Bambis pueden volar como los perros! ¿Qué querés vos? ¡Pa! 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 ¡Panía! ¡No! ¡Me dejaste el zapado con esta loca! ¡Volvé a ganar! ¡Bien! ¡Sí! Unbelievable Unbelievable ¿Qué? ¿De repente? ¿Por qué? ¿De repente me encierran? La tienen la fija conmigo, eh? Sí Sólo porque eres negra Mirá, mirá Mirá lo que me hace ¡No! Me tiran de un lado para el otro ¿Están jugando al tenis conmigo? ¡Están jugando al ping pong! Pusieron un murito chiquito y me empezaron a tirar de un lado para el otro ¡No paran! Por poco no te cofaran, amigo ¡Ah, bueno! Me pegaron un doble escopetazo para el nana ahí Bueno ¿Cuántos puntos tienen estos en arena? Deben tener como 6K mínimo 3 19.000 39.000 39.000 ¿Dónde está mi amigo? ¡Oh, oh, oh! ¡Me engañaste! Con dos rubias Maldito sea mi abuelita porque mi abuelita tiene cara de punga ¡Uy! ¡Buenísima, príncipe! Me quedo acá, ¿no? Sí, sí, sí Hasta el final ¡Manchiquifica! ¡A mí borré silencio! ¡Le tiro! ¡Le tiro! ¡Le tiro! ¡No, no, no! ¡Si ni siquiera te ves! ¡Ay! ¡Qué vieja! ¡Qué vieja pilava! 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 ¡Oh! ¡Nuevo pa' el nana ahí! Te tiro pero no había que cubrir ¡Te maté uno! ¡Te maté uno! ¡Te maté! Yo también puedo hacer mis estructuras ¡Mira! ¡Sí! ¡Me encerré! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué vieja pilava! ¿Dónde está? ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¿Qué estoy haciendo? ¡oooo! ¡Amigo, fico, 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 fico! Ves lo que es Ay, no puedo salir Felipe Tiene 1284 de PR ¿Por qué está recargando? No, malo príncipe No, ¿por qué? Deje a 50 de vida una ruya, Tommy Felipe, las dos son ru... Sí, las recasó Uy, 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 uy Son las hermanas Olsen No sé qué es eso, pero concuerdo Me ganó un McDonald's Ay, casi lo mato, no sabés Le pegué Lo remate, ojo Remate, cumpa Se puede, Tommy, se puede A ver, dos contra uno creo que es imposible perder Es que son buenísimos Acá se da vuelta Ay, me conió Seguí de vida Brooo Sí, va a ser cerca Casi se la mete en la oreja Las patas de Shin'Ou Adiós Adiós Dale vos Ay, no No vas a pegarme Uh, pero quién sabe Con qué me tiró ¿Y si voy por Prisca? Ven por mí Voy por él Cuidado ¿Y el otro? Creo que es a Unión de A Allá está Si no nos movemos, no nos vemos Nos está escuchando, ¿no? No, 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 no ¿Viste? No nos vio Soy inteligente Amigo no me construye, ¿viste que no me construye? Ah, con razón ganan Ay Yo puedo, yo puedo, yo puedo Corre, 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 corre Si No Si no me muevo, no me ve, mira No, mi es invisible Si, vale Para que te voy Jogando un pescado OLE Operando un pescado OLE 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 Ay, se me viene la noche Ay, no Felipe casi me ha gola del mando Hola amigo Como yo Casi bueno Malditas rubias de Marte Ok, win, win, win Ay Ay, pero soy down, no tengo al abajo de que Ah Se hizo un vestido de popis Ay, no sé con cuál recargar No, porque lo cambié Ay, que mierda No hay un cabezazo en el lado 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 Ok ¿Qué? No se va a poner Ah, se va Dale, príncipe Dale, príncipe Uy, uy, ese fin príncipe Fuck my ass Fuck my ass Fuck my ass Yo, win Por un momento pensé que había dicho Paco Maniac Sería incapaz Yo Oye, ¿Quieres jugar videojuegos? Pues yo sí quiero No he visto la luz del sol en años Anarquía Anarquía Uh M$&&$&! ¡Suscríbete al canal!